Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí en este seminario del CIO. A los presentes, a los que están viéndonos en directo en la sala correspondiente de Google Meet y a los que nos verán luego en diferido a través del canal de YouTube del Instituto. Me congratulo a deciros que ya he alcanzado más de 250.000 visualizaciones. No somos influencers ni nada por el estilo, pero creo que está bastante bien por la temática de nuestros seminarios. Hoy tenemos la suerte de que nos acompañe José Cordero. José es catedrático del área de Economía Aplicada de la Universidad de Extremadura. Antes no recordábamos exactamente cuántas veces nos había visitado, lo cual es bueno. Sabes que estás más que invitado también para las próximas veces, es un tema ya de agenda. Muchísimas gracias. José es especialista en la medición de la eficiencia en el sector público y en la economía de la educación, entre otras líneas de investigación. Yo tengo por aquí apuntado que has publicado más de 70 artículos científicos de impacto, 6 libros, 16 capítulos de libro. En fin, no sé si me he equivocado o no, pero lo he cogido de internet. Más o menos por ahí van los tiros. Y bueno, esto viene a decir de la alta capacidad de nuestro invitado en temas de investigación. Y en concreto hoy viene a hablarnos sobre medición de la productividad de las empresas cuando se trabaja con variables contextuales y variables de contexto, de ambiente. En fin, es tu turno. Muchísimas gracias y adelante. Bueno, pues muchas gracias Juan. Bueno, primero agradeceros a todos la asistencia. Yo sé que al final las agendas siempre están apretadas y sacar un rato para venir a escuchar la sesión se agradece. También a los que se han conectado a través del canal. Y nada más, gracias por supuesto al centro de investigación operativa y en particular a Juan como director por la invitación. Como él ha dicho, ya son unas cuantas de veces las que he venido. Y espero que si existe la posibilidad pueda seguir viniendo porque siempre tengo la misma sensación de que cuando vengo comentamos temas en los que estamos trabajando, que muchas veces tienen cuestiones similares, encontramos líneas de trabajo paralelas y precisamente el paper que vengo a presentar hoy surge de esto, de haber presentado algún trabajo previo con alguna técnica y precisamente en el debate posterior y en las sesiones que hemos tenido de discusión previas o posteriores a la presentación de un trabajo, surge la idea de este paper que he desarrollado en colaboración con Juan y con Cristina Polo de la Universidad de Extremadura donde procedo. Bueno, pues me vais a perdonar, pero he reutilizado unas diapositivas en inglés, pero bueno, yo creo que se podrá seguir bien. Un poco el planteamiento o el esquema de la presentación. Bueno, pues motivaré un poco la idea original del paper que fundamentalmente es una propuesta metodológica para medir cambios en la productividad teniendo en cuenta las variables de contexto. Entonces me centraré sobre todo en aspectos metodológicos y luego contaré los resultados que tenemos con una aplicación práctica que hemos elegido. Bueno, pues una base de datos que se adapta bien un poco a las particularidades de la técnica que hemos desarrollado. Comentaré un poco el porqué esa base de datos, las características que tiene y demás. Y bueno, pues os daré un avance de los resultados principales y las conclusiones y algunas líneas de trabajo en las que pretendemos desarrollar y que precisamente estos días que he estado aquí en el CIO pues hemos estado discutiendo. Bueno, pues la idea o el planteamiento de este paper es un poco el combinar dos líneas de trabajo que están muy desarrolladas en la literatura, ampliamente desarrolladas en la literatura, pero que casi no se han combinado una con otra hasta ahora. Estoy hablando por un lado del tratamiento de las variables de contexto exógenas, que es una línea de investigación que ha dado lugar a publicaciones en los últimos prácticamente 40 años, tanto en el ámbito paramétrico como en el no paramétrico. Ya directamente digo que con el propio título de la sesión iba implícito que voy a hablar sobre todo del entorno o del ámbito no paramétrico. Hay un montón de modelos que se han creado para tener en cuenta aquellas variables de contexto o de entorno que afectan al proceso productivo que estamos analizando. Ya sea con datos de corte transversal o con datos de panel. Por otra parte, hay toda una literatura centrada en la medición cuando tenemos datos de panel y queremos analizar cambios que se han producido a lo largo de un determinado periodo. Bueno, pues en el ámbito no paramétrico, normalmente la técnica más ampliamente utilizada son los índices de Malquis. Ámbito paramétrico tendríamos otros, pero en el ámbito no paramétrico son los índices de Malquis. Es la técnica más frecuente, medimos cambios en la productividad, pues diferencias o el ratio entre la producción y los recursos utilizados a lo largo de un determinado periodo. Pero normalmente se obvia la posible influencia del contexto a lo largo del periodo utilizado. O el propio índice de Malquis, tal y como se define que veremos ahora, haremos un breve repaso de las definiciones básicas del índice. No tiene o apenas, sí que hay algunas excepciones, pero apenas hay en la literatura algunos enfoques que hayan tenido en cuenta que a la hora de medir ese cambio de la productividad que se produce a lo largo de un periodo, tener en cuenta cómo puede afectar el contexto en el que desarrollan su actividad o el proceso productivo en las unidades que estamos analizando. Entonces eso es que en inglés se llama el bridging the gap, pues es un poco la idea que queremos hacer. El combinar esas dos líneas que, como digo, hasta ahora apenas se habían combinado. Es verdad que hay una excepción y es un trabajo publicado en el año 2014 que sí que plantea el incorporar esas variables de contexto a la hora de la descomposición del Malquis. Bueno, como he sabido, supongo, tampoco quiero, haré un breve repaso, pero como sé que algunos de los presentes son ampliamente expertos en Malquis, mucho más que yo incluso, entonces no les quiero aburrir, pero supongo que otros no están tan familiarizados. Bueno, pues el índice de Malquis al final mide cambios en productividad y permite hacer una descomposición, ver cuáles son esos cambios en la productividad, cuáles se deben a un cambio en términos de eficiencia, aproximación a la frontera y cambios tecnológicos o progreso técnico a lo largo de ese periodo. Bueno, pues ese trabajo publicado en el año 2014, que como digo es el único que conocemos que haya intentado vincular estas dos líneas de trabajo, ha hablado de una descomposición del índice de Malquis, del índice de Malquis tradicional, en el que en la propia descomposición de esos dos componentes de cambio en la eficiencia y cambio tecnológico, cada uno de esos componentes, ver que a su vez se pueden descomponer, qué parte de ese cambio en la eficiencia se debe al entorno o al contexto y qué parte del cambio tecnológico se debe al contexto. Pero no permite calcular un índice de cambio en la productividad que incorpore ese efecto del contexto. Solamente la descomposición permite, es decir, partiendo del mismo índice de Malquis que conocemos o ampliamente conocido en la literatura, una descomposición alternativa, pero no construir un índice que incorpore ese factor de contexto. Y eso precisamente es nuestra contribución a este trabajo, es construir un índice de Malquis alternativo al Malquis tradicional que directamente incorpore que se ha podido producir un cambio en el contexto, en el proceso productivo y en la actuación de las unidades que estamos evaluando a lo largo de, bueno, lo hemos hecho un ejemplo con dos años, pero se podría hacer para cualquier periodo de análisis. Es construir ese índice modificado por la influencia de las variables de contexto. Eso es un poco lo que pretendemos. Para ilustrar esta metodología innovadora, hemos utilizado un ejemplo para medir productividad total de las regiones europeas. Hemos cogido una base de datos de regiones europeas. Bueno, nos ha gustado porque ya lo avanzo antes de contar luego la parte práctica. Una base de datos que tuviera un número suficiente de observaciones para no tener problemas de dimensionalidad con el modelo. Tenemos 280 o 270 observaciones, o sea, tenemos un número amplio. Hemos hecho un análisis entre dos años donde intuimos que va a haber un cambio en la productividad. Hemos cogido 2007 y 2014, con lo cual es antes y después de la crisis económica y financiera de 2008, con lo cual intuimos que va a haber cambios en la productividad. Y hemos cogido una variable de contexto que la literatura dice que uno de los factores que afectan en gran medida a la productividad de las regiones como conjunto sería la calidad de las instituciones de esos gobiernos regionales. Entonces, nuestra variable de contexto es una medida basada en una serie de cuestionarios realizados a los ciudadanos, pues luego podemos entrar en más detalles, que mide esa calidad de las instituciones para ver cómo afecta a la productividad de las regiones. También hemos hecho un análisis exploratorio previo donde hemos visto que esa calidad de las instituciones, viendo los valores de las variables en los dos años analizados, había una variación. Claro, no tendría mucho sentido. Si sabemos que no hay una variación en el contexto, pues nuestro planteamiento o nuestra aplicación no tendría mucho sentido porque no la detectaría. Bueno, pues vamos un poquito, como decía, hacer un breve repaso sin entrar en mucho detalle, sobre todo la formulación. Tenemos el paper escrito, está ahora mismo en evaluación de una revista, o sea que si alguien, tanto los aquí presentes como los que están escuchándolo, quiere consultar alguna cuestión con mayor detalle, pues me puede pedir el paper. Los que no están conectados, al final ponen mi email, pues me pueden escribir sin problema y les pasamos el paper. Bueno, pues sin entrar en mucho detalle, la idea del índice de Malkuis, el índice de Malkuis es ampliamente utilizado en múltiples contextos para medir cambios en la productividad, pues porque permite utilizar diferentes outputs, no tenemos que tener en cuenta los precios, está basado en las cantidades. Bueno, pues simplemente está basado en la idea de cálculo de números índices, cálculos de ratio entre el producto, el output y los inputs en diferentes periodos. Si tenemos diferentes periodos, podemos construir diferentes fronteras, de tal manera que se pueden medir las distancias respecto a las fronteras en el periodo t y en el periodo t más 1. Y bueno, pues la manera de medirlo, pues podemos tomar referencias en el periodo t o en el periodo t más 1, pero la manera más habitual es calcular la media geométrica de esa distancia. Entonces, esa sería un poco la idea del índice de Malkuis original, la interpretación, para quien no está familiarizado, para luego cuando presente las tablas el índice de Malkuis, pues lo que se interpreta es si el valor del índice de Malkuis, que ya avanzo, que la notación que vamos a utilizar para el índice de Malkuis es una M, una M mayúscula solamente, para diferenciar lo que nosotros vamos a plantear, que vamos a llamar CM, que es el conditional Malkuis, que plantearemos luego. Bueno, pues si el índice de Malkuis presenta un valor mayor que 1, estamos hablando de que hay cambio en la productividad o hay ganancia en términos de productividad a lo largo del periodo. Si es menor que 1, se ha producido una disminución o un retroceso en términos de productividad. Como decía al principio, ese índice de Malkuis tiene dos componentes, cambio en la eficiencia y progreso técnico o disminución tecnológica. Bueno, pues que sería eso, aproximación a la frontera en el caso del efficiency change y cambios en la frontera, el tecnológica change. Digo tecnológica change para que se entienda la notación en inglés. La descomposición original viene del trabajo de Farr y otros del año 94, está planteada bajo el supuesto de rendimientos constantes de escala, pero luego posteriormente, el trabajo de Ray Desley del año 97, plantea una descomposición alternativa en el que se asumen rendimientos variables de escala y no tendríamos solo dos componentes, sino que además del efficiency change y el tecnológica change, deteníamos los cambios en la escala de producción. Ese sería un poco, muy contado a grandes rasgos, porque es toda una literatura muy amplia, es un poco lo que hay en los índices de Malkuis que habitualmente se suelen utilizar en aplicaciones empíricas. Bueno, por otra parte está, lo que decía, la otra literatura también muy amplia y que voy a resumir mucho, de tratamiento de variables de contexto en el ámbito no paramétrico. Aquí hay una serie de modelos, los modelos más... voy a contarlo, aunque es un modelo bastante desfasado, pero ahora entenderéis por qué lo cuento. El modelo original, que se utilizaba más el modelo de Banker y Mori, que básicamente es una modificación del problema DEA original, teniendo en cuenta que uno de los inputs, o varios de los inputs que se incluyen en el modelo, sea no controlable, por tanto es fijo y no se puede minimizar, bueno, pues eso permite tener esa variable incorporada en el propio modelo DEA. ¿Qué pasa con ese modelo? Bueno, pues que tenemos que saber a priori si el efecto es positivo o negativo, podemos tener problemas de dimensionalidad, solo se puede aplicar con una orientación inputs porque está pensado para inputs no controlables. Entonces, bueno, pues tiene una serie de supuestos restrictivos que en algunos casos no se cumplen y la verdad que este modelo ha quedado bastante en desuso y habitualmente ahora en las aplicaciones empíricas prácticamente no se utiliza. Luego veréis por qué, lo cuento entonces si no esto. Bueno, otros modelos que se suelen utilizar, pues muy ampliamente, pero en este caso no tanto para incorporar la influencia de las variables de contexto, las variables Z, sino más bien para explicar la posible ineficiencia detectada en una fase inicial, son los modelos de segunda etapa. Hacemos un análisis de eficiencia con DEA o con cualquier técnica no paramétrica y luego hacemos una regresión que puede ser TOBIX, puede ser truncada, puede ser minúscuadras ordinarios, intentamos explicar la ineficiencia detectada inicialmente. ¿Qué problema? Ahí estaríamos para que ese modelo fuera válido, tendríamos que asumir que hay separabilidad, es decir, que la variable Z no está afectando al conjunto de posibilidades de producción, que no afecta a la forma de la frontera, algo que no siempre se cumple. Entonces, estos modelos, bueno, pues para explicar la ineficiencia posterior está bien, pero si queremos construir una medida de eficiencia que incorpore el efecto de las variables de contexto, pues si se puede testar el tema de la separabilidad, pero si no se cumple, tampoco sería una aproximación adecuada. Y, bueno, pues el método que actualmente es más ampliamente utilizado y más reconocido en la literatura es utilizar el modelo condicional no paramétrico. El modelo condicional no paramétrico está desarrollado por Daraio y Simard en esos papers del año 2005-2007, que a su vez lo que hacen es una extensión de la formulación probabilística del proceso productivo que desarrollan en el trabajo de Casals y otros en el año 2002. Y, básicamente, bueno, pues en un entorno de formulación probabilística lo que vienen a decir simplemente es definir una función de probabilidad conjunta en el que las unidades que operan en un determinado nivel con un determinado nivel de valores de inputs y de outputs, bueno, pues están dominadas por otras que tienen un determinado valor de la variable de contexto zeta. De tal manera que la técnica nos va a permitir, pues, que la comparación de las unidades no sea con todas, sino con aquellas que tengan un nivel de contexto o una variable de contexto con unos valores utilizando unos anchos de banda que calcula el propio modelo parecidos al de la unidad que estoy evaluando. De tal manera que la comparación sea más homogénea con unidades más parecidas en cuanto a los valores que toma la variable de contexto en dicho análisis. Esta técnica permite calcular índices de eficiencia pues con todas las técnicas, con FDH, con DEA, con funciones direccionales, con fronteras parciales, bueno, con cualquiera que queramos utilizar. Podemos hacer estos cálculos y, bueno, pues las ventajas que tiene es que no tenemos el problema de la separabilidad que he comentado antes de los modelos de segunda etapa. No tenemos que saber a priori si el efecto es positivo o negativo, de hecho, lo podemos analizar a posteriori y directamente construimos una frontera que incorpora la influencia de esas variables de contexto. Bueno, hasta aquí, como digo, por un lado una literatura, por otro otra, ¿qué es lo que queremos nosotros? Bueno, pues, combinarla. Ah, bueno, perdón, me falta una cosa. Estos modelos condicionales también permiten, se pueden aplicar a bases de datos longitudinales. Cuando tenemos datos de panel, lo único que tendríamos que hacer en este caso es meter la variable tiempo, una variable tiempo que definimos a través de una variable categórica. Si tengo 10 años, pues le doy valor T1, T2, T3 hasta el año 10 y lo meto como una variable que condiciona el modelo. Que condiciona el modelo de tal manera que podemos hacer la comparativa, el propio modelo que va a decir si a la hora de comparar, me voy a comparar solo con unidades del mismo año o con si los valores de esto con variable, con unidades de, con esas mismas unidades en diferentes años que toman un valor parecido. Esta técnica permite también identificar si a lo largo de un determinado periodo se ha producido un posible cambio en la frontera de producción. Y precisamente aquí surge lo que comentaba al principio. Pues no sé si hace un par de años o tres, presenté un paper utilizando esta metodología condicional con una base de datos de panel y al final Juan precisamente una de las preguntas que me dijo es decir, bueno, pero si sabes que ha habido cambio tecnológico porque la técnica te dice que se ha producido un cambio en la frontera, ¿por qué no medir ese cambio? ¿Por qué no medir ese cambio? La técnica solo te dice si ha existido o si no ha existido. Puedes detectar que había un cambio pero no medirlo. Entonces eso fue como el punto de partida para decir, vamos a combinar el uso de este modelo condicional con el cálculo de índice de Malco e intentar medir ese cambio que se ha producido a lo largo del periodo analizado. Bueno, pues tomamos como referencia, como he dicho al principio, un trabajo publicado en el año 2014 de Johnson y Ruggero que era el único que planteaba incorporar esas variables de contexto en la descomposición del índice de Malcois. Ese fue un poco el origen. ¿Qué hacía este trabajo? Bueno, lo primero, estimaba índices de eficiencia con y sin variables exógenas y para calcularlo con variables exógenas o no controlables utilizaba el modelo de Banker y Mori. Algo que ya, bueno, pues algo que no nos parecía porque este modelo, como he dicho, tiene un problema con la dimensionalidad y demás que, bueno, pues no confiamos mucho en ese tipo de cálculos estimados con ese modelo para incorporar la variable de contexto. Además, bueno, pues lo que hace es simplemente, partiendo del índice de Malcois, la define, define, lo pongo aquí, define su índice que ellos denominan Environmental Malcois Productivity Index, EM, lo definen igual que el Malcois tradicional y como he dicho, lo único que hacen es una descomposición alternativa del EC y el TC, es decir, del Efficiency Change, el Technological Change incorporando esa descomposición de que parte de ese Efficiency Change se debía a la influencia de ese entorno y el Technological Change también se puede deber a la influencia de ese entorno, ¿vale? De tal manera que el índice de Malcois tradicional pasa a descomponerse en vez de dos términos, en cuatro. A su vez, el EC tendría una parte que sería cambio en la eficiencia, por así decirlo, sin tener en cuenta el contexto o cambio de eficiencia y el cambio achacado al contexto y en Technical Change, pues igual, parte del Technical Change explicado por el contexto y el otro que no se explica por el contexto. ¿Qué es lo que nosotros detectamos? Bueno, pues que aquí con este índice, os lo he dicho al principio y vuelvo a reiterar un poco ahora que he contado los modelos con la formulación bueno, pues no podemos construir un índice de Malcois que incorpore la variación que ha sufrido el contexto o sea que las unidades pueden haber variado su contexto a lo largo del periodo analizado y el índice que están calculando estos autores no permite incorporarlo en el cálculo del índice. Simplemente es el mismo índice de Malcois, la productividad, el cambio de la productividad no sabemos, o se calcula y puedo saber si se explica en parte ese cambio de la productividad por el entorno, pero no es un cambio de la productividad que se pueda ver afectado por el entorno. Además, el hecho de que sea con Banker y Mori, pues nos hace desconfiar un poco de la manera de calcular esas eficiencias y bueno, el modelo que ellos plantean, lo plantean solo con la descomposición original, asumiendo rendimientos constantes de escala. Hay que ser justos que, no lo he mencionado, pero tienen un trabajo publicado también en el año 2014 que es simplemente aplicado, no proponen ninguna metodología alternativa, es la misma metodología, pero ahí sí en ese trabajo aplicado hacen la alternativa de rendimientos variables de escala y sí que lo plantean con rendimientos variables de escala. Vale, pues ¿qué planteamos nosotros? Bueno, pues partiendo de la misma definición de lo que ellos llaman environmental hardness, o lo que es lo mismo, las dificultades que plantea el entorno, definida siempre pues el ratio de la distancia a la frontera sin tener en cuenta las variables de contexto y teniéndolas en cuenta, de tal manera que eso siempre tomará valores iguales a uno o por debajo de uno, ¿vale? Porque aquí el margen para la comparación, las unidades con las que se está comparando serán menos porque se aproximarán o serán más parecidas entre sí. Nosotros en vez de hacer esos cálculos con el modelo de Banker y Mori los vamos a hacer con el modelo condicional. Con el modelo condicional nos va a ofrecer una medida consideramos que más precisa de esa medida y lo que vamos a hacer es calcular un índice de Malquist modificado. Un índice modificado que va a tener en cuenta el cambio que se ha producido a lo largo de ese periodo en la variable de contexto. Es la variable de contexto. Entonces ese que nosotros hemos denominado Conditional Malquist Productivity Index y de ahí esa anotación CM es distinto al índice de Malquist original. Al índice de Malquist original, ¿vale? De tal manera que no lo hemos desarrollado, bueno, pues podríamos haberlo hecho en dos partes. Haberlo hecho primeramente con rendimientos constantes, pero ya directamente lo hemos considerado pues rendimientos variables de escala. De tal manera que puedes hacer la descomposición en los tres componentes que ya he ido explicando para el Malquist tradicional. De tal manera que nuestro índice condicional tendría tres componentes. El Conditional Efficiency Change, el Conditional Technical Change, el Conditional Scale Efficiency Change. O sea, ese índice modificado tendría los tres componentes de la descomposición del índice de Malquist tradicional. Y fijando el valor del índice de Malquist tradicional, podemos establecer un vínculo entre el corregido que nosotros construimos y tres nuevos componentes que surgen incorporando el efecto de las variables de contexto. Entonces, tendríamos una relación, podemos establecer una relación entre nuestro índice y el de Malquist y la diferencia entre uno y otro se debe a las variables de contexto vinculadas a Efficiency Change, a Technological Change y a la escala de producción. De tal manera que tenemos un índice alternativo al Malquist tradicional, donde la diferencia entre uno y otro va a venir determinada en medida por el contexto o la variable de contexto que estamos incorporando en el análisis. Esa sería un poco la propuesta y ahora vamos a ver con un ejemplo práctico cómo cambia, sobre todo, voy a mostrar sobre todo las diferencias que hay entre el Malquist original y el que nosotros proponemos y cómo se podrían explicar y viendo un poco las diferencias que observamos en las variables de contexto con un ejemplo práctico. Ya he avanzado en qué consiste. Tenemos 270 unidades que son regiones europeas, que vamos a medir la productividad total a lo largo de un periodo de 8 años, bueno, precrisis y postcrisis económica y financiera. Esa sería la distribución de regiones por países. Está Reino Unido porque los datos son anteriores al Brexit, con lo cual es Unión Europea, son todas regiones europeas. Modelo, hemos cogido productividad total y hemos cogido, este ejemplo nos ha gustado porque no hay mucha discusión, creo, en cuanto a selección de output y de input. Productividad total sería la producción total, medida como el valor añadido bruto, a precios constantes para evitar problemas relacionados con la inflación. Y los inputs son los más tradicionales de la literatura, trabajo y capital. El número total de trabajadores y el stock de capital. No entro en el paper, está especificado cómo se define ese stock de capital con más detalle y demás. Y luego estaría esta variable Z, donde sí me detengo un poco, que como digo es un resultado de una encuesta realizada a nivel internacional, con muestras representativas a nivel regional, se les pregunta a los ciudadanos sobre la calidad de los servicios públicos que ellos perciben y el índice se extrae a partir de 350 variables, a través de procesos de sintetización de información, con análisis factorial y demás. De tal manera que tenemos un índice que además tiene bastante sustento teórico en la literatura, se ha utilizado en múltiples estudios a nivel regional y a nivel nacional y ahí tiene la referencia de la base de datos. Bueno, como decía, claro, hemos elegido esta base de datos de manera un poco, lo digo, de manera interesada. Es decir, sabemos que las variables son poco discutibles, creemos, de outputs e inputs y la variable Z que podría ser discutible o no, hay una literatura que la avala, pero sobre todo lo que hemos visto es que haciendo análisis exploratorio de la variable Z entre los dos años analizados, también hemos cogido 2007 y 2014 para que hubiera suficiente. De hecho es una cosa que no nos gustó en el paper este de Johnson y Ruggero del año 2014, ellos analizaban para ilustrar el ejemplo de su cambio, hacían un análisis de un año escolar, eran datos escolares del año 2012 y 2013, o 2011 y 2012, de un año para otro. Entonces los cambios en productividad de un año a otro, a mí me resulta difícil que el sistema, cambios productivos en un sistema escolar de un curso a otro, resulta más difícil de identificar. Entonces aquí, bueno, pues tener un periodo de más años y que además hay factores en ese periodo que pueden haber afectado a la productividad, pues pensamos que se ilustra mejor. Y la variable Z, como digo, observamos que había cambiado. Hemos hecho un análisis, que no lo podemos ahorrar, pero creemos que es interesante, es decir, bueno, ¿realmente esta variable está afectando a la forma de la frontera? Pues hemos hecho un análisis previo de separabilidad y la variable Z, si calculamos eficiencia, no Malcui, sino eficiencia solo para 2007 y eficiencia para 2014, y vemos si la variable Z afecta a la forma de la frontera, a la construcción de la frontera, en ambos casos se rechaza la hipótesis de que haya separabilidad, con lo cual sí que está afectando a la forma de la frontera, con lo cual sí pensamos que la Z afecta a la forma de la frontera y sí pensamos que tiene sentido meter esa Z cuando tenemos el índice de Malcui, un índice de Malcui es corregido por la influencia de esa variable Z. Bueno, pues estos serían los resultados que obtenemos para el conjunto de la muestra de todas las unidades de las 270 observaciones, y aquí, a ver si con esto que se punteo, bueno, pues ideas interesantes, bueno, pues si me fijo en los valores medios vemos que con nuestro índice nos sale un índice medio cambio en la productividad, bueno, se ofrece con ambos índices, tanto aquí hay la comparativa, ahora no puedo centrar en los diferentes componentes, pero voy a centrar inicialmente la comparativa entre el índice de Malcui tradicional que hemos hecho con una notación de la M solamente y el que nosotros proponemos que sería el de la última columna. Vemos que en ambos casos se produce una disminución en términos de productividad, algo que podíamos intuir por los años 2007 es, bueno, pues época expansiva del ciclo económico y ya unos años después, bueno, pues aunque hay una cierta recuperación pero todavía se podrían ver efectos de la crisis, hay un descenso en términos de productividad que es mayor con el índice que nosotros proponemos porque, ¿qué se ha producido con análisis exploratorio? y ahí se ve en este valor, porque hay un número significativo de variables, o sea, perdón, de unidades que ha experimentado una mejora en términos relativos de la variable Z, de la variable de contexto. Eso es algo que no puede detectar el índice de Malcui original y entonces ofrece un cálculo de la productividad menor al no tener en cuenta que muchas están mejorando su contexto, por lo cual gran parte de la, iba a decir de la mejora, no es una mejora, de la menor descenso en términos de productividad se debe a que ha mejorado su contexto. Entonces, en nuestro caso, el índice o la pérdida en términos de productividad sería mayor y vemos aquí este componente que es el que refleja el efecto de la variable de contexto que afecta al índice de defidencia, es decir, ha mejorado claramente pues un 6% en media en la variable Z para el conjunto de las regiones, el efecto de esa variable Z. Una cosa que nos interesaba es en qué medida nuestro índice de Malcui, claro, ahí simplemente con la media, bueno, pues se ve 0,93, 0,96 y bueno, pues no hay mucha diferencia, ¿no? Son solo tres puntos porcentuales, bueno, pero vamos a hacer un análisis en mayor detalle, vamos a ver coeficientes de correlación entre nuestro índice y el original, bueno, pues los coeficientes de correlación son relativamente bajos. Comparamos las distribuciones de ambas y hacemos un test de diferencias entre las funciones de densidad y nos sale que el estadístico es significativo, es decir, que las funciones de densidad son estadísticamente diferentes entre sí, con lo cual sí que, aunque tienen una forma parecida, algo que podíamos intuir, pero son suficientemente distintas desde el punto de vista, bueno, que el test estadístico nos dice que las diferencias son significativas. El análisis por regiones, claro, muy difícil, tenemos 270 observaciones y hay un poco de todo, pero sí que si miran el mapa algo interesante que se ve es lo siguiente, si vemos el mapa, se me ha olvidado poner, este sería el malquiz tradicional, bueno, se ve aquí el AM y este sería el malquiz, se ve CM, muy pequeñito, pero se ve, sería el que nosotros proponemos. Bueno, pues observamos que aquí hay una distribución por colores, una distribución por colores bastante homogénea por zonas. Vemos que los que están en verde, que son los que experimentan mejoras en términos de productividad, fundamentalmente son regiones pertenecientes a países de la antigua Europa del Este, que precisamente son aquellas que han mejorado más su variable z, han mejorado más la calidad institucional a lo largo de esos años, de 2007 a 2014. ¿Qué pasa? Que el índice de Malquiz tradicional no permite detectar que se ha producido esa mejora en el contexto y entonces asigna que se ha producido un cambio en la productividad, ¿vale? Sin embargo, los que tienen valores, luego, los que tienen valores menores de 1, los hemos distinguido dos categorías, por así decirlo, las amarillas son las que están entre 0,9 y 1, es decir, descenso en términos de productividad, pero no muy acusados, y las que están en naranja son descensos superiores al 10%, es decir, un valor del índice inferior a 0,9. ¿Vale? Pues se aprecia, aunque hay un poco de todo, pero se aprecia y llama la atención que los países escandinavos, Reino Unido y también varias regiones en España presentan valores muy bajos. Precisamente esas unidades ya tenían valores de la variable Z muy elevados en 2007. Su margen de mejora en términos de calidad institucional es muy pequeño, entonces, apenas han variado su calidad institucional a lo largo del periodo, entonces, mientras que otras se han visto beneficiadas por la variable Z al hacer el análisis de un año a otro, bueno, pues esas unidades no se han visto tan beneficiadas. Cuando tenemos en cuenta el contexto al hacer el análisis, vemos que ya esa distribución de los verdes todos concentrados en la misma zona y los naranjas por países, pues aquí ya tenemos un mapa mucho más heterogéneo. Cuando tenemos en cuenta el contexto, pues podemos ver unidades con cambios en productividad positivos o crecimiento en términos de productividad en prácticamente en todos los países o distribuidos de manera más heterogénea, y lo mismo ocurre con los valores en naranja, que ahí no están concentrados en determinados países como ocurría ahí, sino que se reparten mucho más. Con lo cual, incorporar el valor de contexto hace un análisis que pensamos que al incorporar el análisis y medir los cambios de la productividad de estas regiones, bueno, pues refleja mucho mejor lo que se ha producido asumiendo que esas variables de contexto están afectando al proceso productivo. Luego tenemos esta tabla donde hemos mostrado que algunas unidades, pues experimentan cambios muy importantes si hacemos la diferencia entre los dos índices, cambios que pueden ser de casi 0,6, 0,5, 0,4. Eso significa que mientras hay una diferencia de 0,6, no recordad por qué no he puesto los valores, pero significa que una puede tener con un índice 1,3 y con el otro 0,7. O sea, hay una diferencia muy importante entre un índice y otro. Y en la mayoría de los casos, si vemos los valores de Z, se ha producido un cambio muy importante en el contexto. No en todas, pero en muchas sí que se ha producido un cambio importante. También tenemos el cambio contrario, es decir, que tengan mayores valores del índice de Malkuis que del valor... Perdón, del índice condicionado que nosotros planteamos que el original. Y luego, bueno, pues una tablita resumen por países. Esto ya distorsiona un poco porque, claro, hay países que tienen mucha... Claro, la representación hay países que solo una región es el país y otras que, pues como Reino Unido, que tiene 37 regiones. Pero bueno, por tener un ranking que gusta presentar, ranking de países, porque no puedo presentar un ranking de 270 unidades, lo hacemos por países, bueno, pues se observa que solo cuatro tienen mejoras en la productividad según nuestro índice. Sin embargo, aunque no están mostradas todas porque no me cabían, serían siete en el caso del índice de Malkuis tradicional. Por eso que digo que quizá está estimando al alza ese cambio de la productividad por no haber tenido en cuenta el contexto. De hecho, si nos fijamos, los cuatro están ordenados en función de CM, ¿vale? Las cuatro que tienen un crecimiento en términos de productividad, tres de ellas tienen un valor mucho más elevado en el índice de Malkuis, con lo cual realmente está... No lo quiero decir, me sale sobreestimando, pero bueno, no puedo decir si es sobreestimando o no porque es un análisis empírico y no tengo con qué comparar, pero esa es la intuición. Y en el caso de los que tienen menores valores desde nuestro índice condicional, pues también se observa que en muchos casos están próximos a uno, e incluso algunos, como el caso de Malta, que es un caso particular porque es sólo una, o sea, que no es una media, sino que es sólo una observación que tenemos ahí, está detectando el índice de Malkuis un cambio positivo en términos de productividad. Bueno, pues básicamente esa es un poco la idea del paper, el plantear este modelo alternativo. Bueno, pues como conclusiones, no quiero tampoco una falta... Básicamente es que presentamos un modelo, consideramos que innovador, para medir o para combinar el uso de cambios de productividad incorporando variables de contexto, ¿vale? Con nuestra aplicación, bueno, pues sacamos una serie de conclusiones que tampoco voy a repetir porque ya lo he contado con los gráficos, y sí, creo que es interesante, bueno, pues, ¿qué estamos pensando ahora? Pues el planteamiento que nos hacemos son las posibles extensiones de índice a otros escenarios. Bueno, a otros escenarios es buscar medidas más robustas, es decir, bueno, no lo he comentado, pero lo digo ahora, lo que no lo he dicho mucho antes, pero todos estos cálculos que he presentado los hemos hecho con DEA porque, bueno, pues habitualmente la técnica que más habitualmente se utiliza para hacer todos los cálculos de frontera con índices de Malkuis es el análisis envolvente de datos, pero bueno, pues como he dicho al principio, el modelo condicional permite estimar con fronteras parciales, con FDH, con funciones direccionales y eso es precisamente lo que nos planteamos ahora, buscar el uso de fronteras parciales para obtener estimaciones más robustas, más robustas tanto del índice como de los diferentes componentes, y bueno, pues la posibilidad también de, con funciones direccionales, pues el hecho de poder incorporar bad outputs y desarrollar un índice, en vez de Malkuis irnos a índices de Luenberger, bueno, pues la posibilidad de las diferentes direcciones. Y esas un poco son las líneas que esperemos que podamos desarrollar en el futuro y que den lugar a que el año que viene o esto, pues venga a contaros, espero que alguna aplicación nueva y algún avance más que hayamos desarrollado en esta línea. Pues nada, gracias por su atención, espero no haberme alargado demasiado y bueno, pues a los que nos están asistiendo online, o a los que estén aquí, si me quieren hacer alguna consulta, los que están aquí, lo pueden hacer ahora evidentemente, pero si no ahí está mi dirección de correo, y nada, pues estoy a vuestra disposición para contestar dudas o cuestiones que se os ocurran. Muchas gracias. Aquí en la sala de los presentes, ¿alguna pregunta, alguna consulta de interés? Un momento, que te pase el micrófono. Interesantísimo, muchísimas gracias. La pregunta que yo tengo es relativa a la economía global, ¿no? ¿Vosotros creéis que este nuevo índice, aparte de aplicarse a Europa, podría también aplicarse a otros continentes, si acaso el comportamiento de las fronteras de productividad es similar o unificable bajo otro cierto índice? Sí, sí, no, bueno, a ver, la respuesta, a ver, nosotros, lo he dicho creo que durante la exposición, realmente hemos utilizado regiones europeas porque eran unos datos que disponíamos de ellos, y porque veíamos que las características de la muestra que disponíamos se adaptaban muy bien al modelo que nosotros habíamos planteado. Un poco interesado, ¿no? Muchas veces uno busca su base de datos que le ilustra bien las bondades de la técnica que propone. Pero, evidentemente, esto no solo se puede utilizar para medir productividad de regiones o de países, sino de, estoy pensando de firmes, de cualquier empresa, de colegios, de hospitales, quiero decir, es una técnica cualquiera haciendo una revisión de literatura de dónde se aplican índices de Malquist, uno puede encontrar miles, diría miles y no me equivoco, de aplicaciones utilizando índices de Malquist. Para medir cambios en la productividad, pues en todo tipo de sectores, en el sector agrícola, en el sector sanitario, en el sector bancario, en muchísimos sectores. Entonces, consideramos que esta técnica, aunque la hemos ilustrado y hemos puesto este ejemplo con la productividad regional, pero lo que nos interesa sobre todo es la utilidad del método, el método como herramienta de análisis. Lo hemos utilizado aquí y podríamos criticar y decir, bueno, pues yo no me creo que la variable Z que ha escogido sea la que sea más relevante a la hora de explicar la productividad regional. Bueno, pues podemos discutir sobre eso. Nos hemos apoyado en una literatura que dice que sí, que la calidad institucional influye. Es el factor más relevante. No hemos hecho un análisis de otros factores a través de un análisis econométrico. Es decir, hay otras variables que influyen más o no. Hemos visto que esa variable, hay literatura que avala su utilización como posible variable de contexto y viendo que además ha cambiado a lo largo de los años, si hubiéramos visto que la calidad institucional en todos los países se hubiera mantenido constante a lo largo del periodo, pues no tendría mucho sentido utilizar eso con el método que nosotros proponemos. Porque si lo que queremos es ver cómo cambia la productividad o cómo se ve afectada los cambios de la productividad cuando cambia el contexto y el contexto no cambia, pues no tiene sentido. Te utilizas el mal quiz normal y no te complicas la vida. Pero cuando tú sabes que el contexto en un determinado sector, tú sabes, por ejemplo, alguna aplicación que he hecho en el sector sanitario, tú dices, analizas el sector hospitalario y ves cómo ha cambiado a lo largo de diez años la asistencia de los hospitales y tú sabes que a lo largo de los diez años en una determinada región o en una determinada zona se ha producido un envejecimiento de la población tremendo a lo largo de esos años. La variable de contexto que muchas veces se utiliza al analizar la productividad de los hospitales o la eficiencia de los hospitales, una variable de contexto es la tipología de paciente que atienden. Entonces, pues que tengan mayor morbilidad, personas de mayor edad, eso puede afectar a la productividad y al proceso productivo que tiene lugar a los hospitales porque cuanto mayor sea la población que tiene que atender, mayor serán los servicios que tiene que ofrecer y podemos analizarlo. Pues si yo sé que esa variable ha cambiado a lo largo de un periodo, si voy a calcular cambios en la productividad en ese periodo, debería incorporar la variación que se ha producido esa variable de contexto. He puesto ese ejemplo en el sector sanitario o de cualquier otro, es decir, que nosotros hayamos medido productividad de regiones es simplemente porque queríamos una base de datos que ilustrara bien las bondades de la técnica que hemos desarrollado, pero que se puede aplicar en cualquier otro sector. De hecho, mi idea inicial de esto es decir, vamos a buscar una variable de contexto que sea indiscutible y a mí lo primero que se me ocurría de la variable de contexto es decir, si conseguimos datos del sector agrícola y conseguimos varios datos del tiempo atmosférico, esa es una variable que además cuando se dice enviromental variable esa es típica, es decir, pues la cosecha, la producción agrícola va a venir determinada por el tiempo que haga y eso sí que es algo exógeno totalmente al proceso productivo. Y entonces, si tú sabes que ha variado mucho el tiempo a lo largo y analizas la productividad de la producción agrícola en dos zonas sabiendo que el tiempo pues por el cambio climático ha cambiado mucho a lo largo de un periodo, pues una variable que podrías incorporar. Ya digo, te doy ejemplos pero básicamente es eso, es sabiendo que el contexto varía en el periodo que tú analizas deberías tenerlo en cuenta si quieres calcular correctamente ese cambio de productividad porque si no te puede ocurrir que es lo que nosotros intentamos mostrar en el ejemplo que el índice de marco es tradicional que no tiene en cuenta ese posible cambio en el contexto te puede estar sobreestimando o dándote valores mayores del cambio en productividad o de descenso de productividad que los que realmente se han producido. Gracias. ¿Alguna pregunta más aquí en la sala o comentario? ¿Desde casa Lidia alguna pregunta? Pues yo creo que cerramos aquí, entonces muchísimas gracias José. Bueno, pues nada, gracias a vosotros por la atención. Aplausos 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 Aplausos